Gira, dos, dale, tres, alto, giro, bloque, sube, un ataque fuerte, duro, caigo, pica, va, bloque, giro, ataque, caigo, pica, sale, bloque, giro, ataco, caes, va, dale, bloque, giro, fuerte, caes, pica, va, sigue, caes, pique, va, dale, sigue, ataca, cae, pica, dos bloques, va, uno, dos, giro, pica, cae, igual, pica, dos bloques, va, bloque, uno, dos, tres, giro, dale, dos bloques, Baja, bajo, 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 Los, ¡esupio barrián es el bloque! ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue. Alto. Bien, boca abajo. 50 dorsales, rápido. Rápido, 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 abajo. Llego. Llego, a su hora, espera. Llego, a su hora. 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 ¡Gracias! Segunda, listos Abajo, presión profunda Va, uno Sube el brazo, dos, tres, arriba, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, alto Falta uno, eliminamos ¿Listos? Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, alto Bien chicos, tomen rápido, balón se la canasta ¿Listos? 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 ¿Courugalmente? ¿Listos? ¿Hurtido el cubo? ¿Listos? ¡Suscríbete! 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 Acelera al lado. Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver 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 listos ¿cuáles es donde salen? a ver, ríjense los que salen distinto juegan rápido rápido segundo cuarto allá quinto allá, rápido quinto allá, rápido quinto allá quinto allá ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, 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 vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya!